hola qué tal fotonautas bienvenidos a un vídeo más de su canal foto aprendizaje no te ha pasado alguna vez que quieres retocar un número de fotos considerable para hacerlo uno por uno que te conlleva mucho tiempo pues en este vídeo estaremos retocando 100 fotos en menos de 10 minutos te gustaría aprenderlo pues vámonos con el intro muy bien si es la primera vez que entra a este canal me presento mi nombre es johnny johnny mora y soy el fundador de la plataforma online foto aprendizaje una página web orientada a la divulgación de conocimientos de fotografía y de photoshop te dejaré el enlace en la descripción para que entres a la página web y pues conozca un poquito más de mí entonces vamos con lo que venimos muy bien lo primero es abrir photoshop y en lo que abre el programa pues previamente ya yo tengo clasificadas la fotografía que yo voy a trabajar qué es lo que vamos a hacer como ustedes ven aquí estas fotografías pues tienen ciertas propiedades en común en cuanto a temperatura de color configuración de la cámara etcétera etcétera supongamos que yo le quiero hacer un cambio a una y pues que ese cambio me sirva para las demás fotografías en vez de retocarla o editarlas una por una pues yo voy a hacer un proceso donde sólo evitó una y la demás se automatiza bueno serán tres procesos que estaremos haciendo para que usted escoja el que más le convenga el primer proceso son las opciones que son prácticamente pasos pregualdados y usted puede reutilizarlos en otros archivos o fotografía en photoshop entonces para crear una nueva acción podemos darle al menú ventana aquí y elegir la opción o el panel acciones y lo ven también puedo pisar alterna f9 o darle un clic directamente al icono que es este aquí lo que vemos de entrada son algunas acciones pre guardadas que tiene photoshop y algunas que yo he creado y que he especificado una carpeta u folder donde colocarla pero vamos a crear una nueva es tan fácil como darle un clic acá está y escribir nueva acción de retoco lo que ustedes quieran eso es relevante le puedo poner una tecla de función esto significa que cuando yo pise en este caso la tecla f2 automáticamente se activa esa opción aparece la opción shift o mayúscula o control porque ya esa tecla ya está previamente asignada así que si quiere automatizar el proceso usando teclas pues tiene que estar acompañado o de mayúscula o de control yo lo voy a decir no voy a utilizar ninguna si gustó también puedo colocarle un color eso es a modo de complemento una vez creada la opción como vemos acá todo lo que yo haga en cuanto a procesos se va a grabar entonces vamos a ver cómo podemos mejorar esta fotografía de entrada le voy a cambiar él es el las dimensiones al canvas hay esto lo podemos hacer pisando la tecla c para tener acceso a la herramienta control que me permite recortar pero también yo puedo ampliar si gustó el canvas hay o puedo hacer algún recorte en mi caso el recorte será de esas dimensiones listo una vez que yo tengo esto ya pues elijo este set para validar aprobar esta operación de recorte como vemos acá ya se grabó ese primer paso lo segundo que voy a hacer es crear una capa de ajuste le doy a leyes o capa y selecciono nueva capa de ajuste niveles y vamos a nivelar un poquito la fotografía vamos a de brillo también podemos usar los goteritos que funcionan de la siguiente manera yo elijo el negro y le voy a dar un clic a la zona que yo entienda que sea la zona más oscura si usted tiene dudas sobre este proceso usted puede pisar la tecla alterna y con usted hace esto pues mire se revela automáticamente la parte más oscura que viene siendo aquí le damos un clic y automáticamente se ni molaron los negros ahora hago esto con los blancos elijo el goterito de color blanco y repito el proceso a ver la parte más o nada también aquí recuerden que esto se hace pisando alterna esta es la parte ahí está vamos a ver no hay mucha diferencia como estaba antes viene como está ahora se mejoró un poquito así que vamos a complementar el proceso un poquito las zonas grises y demás voy a crear otra capa de ajuste también la puedo crear acá y voy a utilizar la del tipo intensidad en este caso le voy a bajar un poquito la intensidad ahí está un punto fuerte en color listo seguimos ahora y vamos a utilizar otra capa de ajuste y en este caso vamos a utilizar a una capa de tono y saturación y vamos a darle más intensidad pero en este caso a colores específicos en este caso voy a trabajar con los azules elijo los azules y saturó un poquito pero bien lo mismo hago con los verdes están así también los cambios no uso rojo amarillo porque porque la piel de la persona pues tienen esa pigmentación entonces si te den notan cuando uso el rojo pues se ve afectada el evento entonces ahí ya yo le apliqué tres ajustes básicos pongo todo esto en una carpeta o folder selecciono y piso control g o si quiero arrastro y suelto aquí como ustedes quieran control g ella tengo eso en un folder y ahora hago comparativa miren cómo estaba antes y miren cómo está ahora antes y ahora ha tenido una ligera mejora se le pudiera colocar una capa de brillo contraste esta y contrastar un poquito en la fotografía listo ya una vez que yo tengo todos esos pasos lo que sigue ahora es darle a guardar cuando yo hago esto control s se guarda en un documento de photoshop porque porque tiene diferentes capas y yo no quiero que se guarde un documento de photoshop entonces yo acoplo acoplo todas las capas dandole un clic a este icono y elegir la opción acoplar imagen ahí está ahora sí piso control s ok y ya se guardó si quiero cierro y importante esto tengo que dar el stop si no le damos a esto que pasa que si abro una imagen se va a guardar todos los procesos que yo habla sigo haciendo porque porque no he detenido la acción entonces le doy esto y listo entonces ya vemos que todo este proceso se ha guardado que hacemos ahora bueno como les decía estas imágenes pues tienen esas propiedades en común bueno excepto esta que está vertical pero la demás y entonces seleccionó seleccionó hasta aquí ésta la voy a quitar con control clic y voy a tools herramientas en bridge y elijo photoshop bash o lotes y seleccionó entonces la acción que acabo de crear por el efecto siempre aparece la última se llama nueva acción de retoque pero si no usted la busca aquí bien importante usted debe de poner como destino guardar y cerrar y ignorar el comando guardar como porque porque ya yo lo puse de manera predeterminada es decir que esta sería la configuración bien nombre del ford tipo de acción el origen recuerden que la tomamos de bridge destino guardar y cerrar y que signore este comando porque ya previamente está colocado en dicha acción tan pronto yo le digo que vamos a ver qué pasa si ponemos bridge y vamos a ver si ustedes no están acá ya photoshop comenzó con el trabajo y estamos viendo como las fotos se están haciendo cambios ya está cambiado no amplio un poquito para que puedan ver ahí está como ya está cambiando como este equipo de exporten como también esta que es la que sigue se le va a aplicar el proceso un poquito ahí lo vieron si entramos en photoshop pues vemos que el photoshop está bajado trabajando haciendo proceso por proceso bien cerrando una imagen a otra imagen y aplicando todos los procesos como ahí lo ven en pantalla interesante hablar sí 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 bien interesante pues bueno voy a darle a stop al vídeo para mostrar mostrarles lo que sería el paso número 2 muy bien el método número 2 es trabajar usando lo que son a data set o conjunto de datos esto consiste en crear un documento base y a partir de ese documento base crear otros archivos me gusta más este método porque yo puedo entonces de que una fotografía pues necesite un ajuste puntual pues como se guarda un documento pues se ve pues yo puedo hacer dichos cambios supongamos que esta fotografía por ejemplo pues necesite un equilibrio de color porque tenga una dominante de color punto si yo puedo aplicar o colocar dicha capa y lo ven así despacio así quitarlo colocar etcétera 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 entonces cómo podemos crear este proceso es bien fácil lo primero es a renombrar los archivos y colocar un nombre un poquito más amigable tanto para photoshop como para nosotros esto lo hacemos seleccionando los archivos darle a tools en bridge y seleccionar bash renee renombrar el nombre que se te le pone ahí la secuencia que usted quiere el número el nombre todo eso en mi caso yo le puse esto el paso número 2 ahora es crear una base de datos y convertir y convertirla posteriormente en un documento de texto la base de datos se crea en microsoft excel abrimos el ser rápidamente y lo que se hace es esto en cada celda se pone el nombre de la imagen importante nombre de la imagen y luego se guarda en un documento de texto y ya eso es todo tengo entonces a mis imágenes renombrada tengo la base ya de datos que prácticamente es el mismo archivo pero guardarlo directamente formato psd para que yo pueda posiblemente manipular las capas quitarla colocarla etcétera etcétera y finalmente tengo la base de datos entonces como mezclo todo esto voy a photoshop le doy la imagen variables y entonces defino la variable importante yo recomiendo siempre que la capa que va a servir como referente en cuanto a variable se refiere pues tenga el mismo nombre exacto de la variable que está en la base de datos que creamos en microsoft excelente entonces clic derecho aquí clic derecho rasterizar capa y le cambio el nombre y le voy a poner un niño así es que se llama la variable en mi base de datos esto lo hacemos la para evitar equivocaciones entonces una vez que yo tengo esto le voy a definir el hijo sustitución de pizzer le pongo un nombre como niño importante en niño la capa niño se va a cambiar por la variable niño en términos simples todos los archivos vinculados a esa variable se van a cambiar y se va a reemplazar por la capa esta capa le damos al siguiente importante bueno que les desactiven la acción de pre-prevalización pre-visualización se me traba la lengua pre-visualización porque porque muchas veces el photoshop tiende a dar error así que yo recomiendo mejor que le quiten este chat muy bien le damos a importar buscamos esa base de datos recuerden que yo la guardé en la carpeta nr dentro de carmel es decir aquí en aquí lo mismo bien seleccionamos cargar dice que esto se debe a que está abierta en ese importante tienen que cerrarla de ser así que cerramos el tercer y repetimos el proceso vamos a ver importar seleccionado el chivo cargar y ahí vemos que cargo ya le damos ok y lo que resta ahora es probar como se se ve le damos al chivo exportar importante aquí este paso seleccionamos conjuntos de datos como el chivo y especificamos un destino yo voy a hacer que se grabe mismo en la misma carpeta carmel ahí está y en el folder le voy a llamar ok le damos a hacer el folder le damos ok y que hace el photoshop automáticamente a partir de ese documento base comienza a crear esos archivos y vamos a bridge vamos a ver que hay detrás que lo que se cocina que lo que se mueve en esta carpeta ok que es la que yo he acabado de crear y como ve acá se están creando ya esos archivos ahí lo ven miren qué interesante así de fácil lo bueno que tiene este proceso es que yo puedo hacer cambios posteriores porque porque los archivos están en formato psd es decir que yo puedo manipular las capas de ajuste cosa que no podía hacer en el proceso número uno porque todo se acoplaba decir que todo se unificaba que yo puedo volver a hacer cambios sutiles si es necesario como por ejemplo en este caso de este de este archivo donde la fotografía estaba en vertical y se colocó tal cual bien entonces vamos a darle pausa al vídeo y mostrarle al paso número 3 que no tiene que ver con photoshop sino con su primo hermano light room finalmente el paso número 3 es hacer este proceso automatizado en adobe photoshop light room para ello entonces importamos la fotografía dando el archivo importar y entonces una vez que esté importada ya pues yo puedo trabajar con una sola y puedes aplicar entonces los cambios a las demás entonces tenemos esta fotografía que está adelante y aquí después y veremos entonces los cambios en tiempo real lo voy a hacer un poquito rápido y luego entonces voy a explicar el proceso de automatización y listo como podemos ver ya tenemos el antes y el después de la fotografía vemos la diferencia notable que hay entre una fotografía y otra vemos como los colores pues están más vivos hacemos una comparativa y pues la fotografía pues ha tenido una mejora sustancialmente bien lo que sigue ahora es en vez de repetir ese proceso paso por paso yo puedo ahora pisar control a para seleccionar todas las fotografías y a partir de ésta elijo la opción sincronizar y que lo que hace eso que automáticamente ese ajuste se le aplica a todas las demás y si por ejemplo yo seleccionó otra pues yo veo que ya lo tiene me doy cuenta por este icono que tiene que ver con revelado le doy un clic acá y vemos que ya esta fotografía se le aplicaron los mismos ajustes de la otra bien ahí está el antes y el después en la foto tiene un detallito ahí por eso podemos quitárselo con esta herramienta ya sería otro proceso adicional y pues nada ha sido todo este proceso de automatización automatización usando photoshop y porque no también usando lightroom espero que haya gustado el vídeo y les invito a que se suscriban al canal porque siempre colocamos subimos contenido de valor que tiene que ver con la fotografía y el photoshop así que dios te bendiga y chau chau